Música Cordial saludo estudiante Con este video reconocerá la plataforma donde realizará su estudio virtual Para comenzar, en la parte superior de la pantalla puede ver una barra negra de navegación La cual muestra tres opciones que son Ir a la página principal Menú del área personal Y ajustes de perfil En la parte izquierda encontrará tres iconos Los cuales son Mis cursos Que al dar clic sobre este Ingresará a un apartado donde se mostrarán todos los cursos en los cuales está matriculado En segundo lugar Está el icono de manuales e instructivos Que al dar clic sobre este En una ventana superpuesta Mostrará una lista de documentos En los cuales se podrá apoyar para aprender más sobre el manejo de la plataforma Por último está el icono de orientaciones exitosas El cual abre una nueva ventana donde encontrará distintos accesos a recursos de la institución De utilidad para usted como estudiante Está invitado a explorar cada uno de los recursos En el centro de la plataforma En el centro de la plataforma encuentra un bloque llamado Calendario En el cual encontrará un recordatorio de las tareas pendientes por entregar Al pasar el mouse por cada una de las fechas resaltadas en color naranja Verá cuáles tareas hay que entregar y la respectiva fecha Muchas gracias